Yo sé que tú eres aprendiz de todo Ya sé que no eres titular de nada Te has discutido sobre muchos temas Pero mis dos o ninguno ganabas Porque no sabes nada de pintura Que no conoces nada de fútbol Y mucho menos de literatura ¿Para qué te haces? ¿Para qué te haces? Si están hablando de fotografía De medicina o de carpintería Y si de música se trata el tema Tú no discutes sin ninguna pena Que si el merengue no es dominicano Que si la salsa es la música cubana Que cocina tras norteamericano ¿Para qué te haces? Oye, ¿pa' qué? ¿Para qué te haces? De todo Pancho lo que más me asombra Es que me falta lo que aún fue cubano Es que en la música no tienes bomba Y en el deporte te vas de la mano Porque no sabes nada de pelota Y no has estado nunca en un pegue Y no conoces a Manuel Mendive Entonces, ¿qué te vas a hablar? Anda, Mayito, ven tu bomba Abre un poquito Shut up, shut up Si no sabes nada de nada Ay, cállate la boca, siéntate ahí Que yo te voy a enseñar Alta, Mayito, ven tu bomba Dale un poquito En lápiz y papel Aprende bien la lección Ponte tu parte un poquito Pa' que cante un poquito Alta, Mayito, ven tu bomba Dale un poquito Y aprende, mira Si a ti te falta lo que a mí me sobra sabor Ritmo, buena melodía Me sobran las pilas Alta, Mayito, ven tu bomba Dale un poquito Anda, Mayito, dale de tu bomba buena Mira que el coro lo pide bonito Ahí nada más, ahí nada más Vamos a ver Mira Ae, ae, para los que saben Ae, yo tengo mi cabeza En el año 90 yo vengo pulsando la lira Y el mundo entero sabe Ae, ae, para los que saben Ae, yo tengo mi cabeza Los que saben de sabor Los que saben de esta onda Dicen que tengo el cantado Yo tengo la llave Ae, ae, para los que saben Y eso es así Ae, yo tengo mi cabeza Porque cuando ando yo La rumba se pone despierta Y el sol se vive detrás Ae, ae, para los que saben Ae, 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 ae Yo tengo mi cabeza Yo cuido la melodía Me gusta ser coherente Yo tocando pobería Ae, ae, para los que saben Ae, ae, yo tengo mi cabeza Ae, ae, para los que saben Ae, ae, para los que saben Ae, yo tengo mi cabeza Ae, 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 para los que saben Ae, ae, para los que saben Ae, ae, yo tengo mi cabeza Vamos ¿Cómo dice? Ae, ae, para los que saben Ae, yo tengo mi cabeza Ae, a, ae, ae, a la, ae, para los que saben Ae, 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 para los que saben Ae, ae, para los que saben Gracias por ver el video.